Hola, buenos días. Bueno, buenos días, chupiosos. Aquí es KD979, soy KD979, como un avión. Voy a jugar Final Fantasy VII Remake, capítulo 34, posiblemente el último de la historia principal. Final Fantasy VII Remake, capítulo 34, posiblemente el último de la historia principal. Un momento, porque se ve como un poco borroso. No sé si puedo llegar a mejorar la calidad de la imagen, porque si lo subo un poco más, me parece que pierdo imagen. ¿Ves? Se va, se va el vídeo. Como mucho lo puedo poner, 720 con 480. Pues lo siento, se va a quedar así. Pulsa un botón. Ahora parece que se ve algo mejor. Bueno, veamos a ver. Pues porque subo esto me coma normal ahora, coño. 1 del 9. Eso fue hace unos poquitos días. La semana pasada, el sábado puede ser. Vamos a ver, oye tú, porque no te mueves. Vamos a ver, oye tú, porque no te mueves. No sé, me quedará esto y a lo mejor 4 o 5 días con el DLC. No sé, me quedará esto y a lo mejor 4 o 5 días con el DLC. Voy bastante ciegas. Creo que no llegó cura en Cloud. No sé, me quedará esto y a lo mejor 4 o 5 días con el DLC. Estoy muy contento. No sé, me quedará esto. Estoy muy contento. Estoy muy contento. Estoy muy contento. Estoy muy contento. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, 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 no. ¿Cómo hago para equiparlo? ¿Cómo hago para equiparlo? ¿Cómo hago para equiparlo? Gracias. ¿Cómo hago para equiparlo? ¿Cómo hago para equiparlo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ah bueno que va teniendo guardados automáticos porque está leyendo Renovadores del último guardado automático Ah bueno que va teniendo guardados automáticos porque está leyendo Renovadores del último guardado automático Ah bueno que va teniendo guardados automáticos Amigo vencido, 3x que veo carmesí No os curas a Eris por favor No os curas a Eris por favor Pero es que se me oiga doble ya no me oiga doble Es mañana que nos espera si fracasamos hoy Pero es que se me oiga doble ya no me oiga doble No os curas a Eris por favor Necesito recuperar vida No os curas a Eris por favor 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 Madre... Crea que ya que termino con ese coño, enemigo vencido, presagio fulminante. Pero te pasa que no me hagas. ¿Suscríbete al canal? ¿Se acuerdan? ¿Qué es eso? ¿Esto es lo que haces? ¿Has eliminado? ¿Lo haces, no? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? va el geriente bueno esto va re de cabo puede ser el futuro ¡Suscríbete al canal! 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 en camisada eh a ver cura a quien curo y cura y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué son esas cosas? Ah, cachos de roca ¿Tefany? ¿Necesitas ayuda? Tanto como necesitar ¿Estás lista? Tanto como necesitar 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Nos lo hemos cargado? ¡Nada todo! ¡Iris! ¡Y el perro! ¡Suscríbete! ¡Vamos correr! ¡Estoy segura! ¡Vamos cambiar el mundo para bien! Espiritus Ataca Iris ¡Jumbo! ¡ nuestra capacidad! ¡Frás de serlo! ¡No perdés! ¡Gracias! Cinemática, no sé quién está viéndome porque no hablan Cinemática, no sé quién está viéndome porque no hablan Cinemática, no sé quién está, no sé quién está Cinemática, no sé quién está Cinemática, no sé quién está, no sé quién está Cinemática, 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 no sé quién está quizá Cinemática, no sé quién está quién está Estoy callado porque todo esto es la generación que cada uno tiene... Veremos el mercador si podemos jugar al DLC... Porque aún no he canjeado el código... Me parece... Mira la escuela... Esta nevando en todos los sitios... La escuela... Está nevando en todos los sitios Yo creo que acá está Villamoto Mira la hija de Barret Marien ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No es chave ¿Estás bien? ¿Qué pasa? 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 hasta aquí el juego final fantasy 7 espero que os haya gustado remake muy entretenido una historia muy buena y un manejo bastante sencillo más de lo que yo me esperaba me ha gustado como digo me ha molado la historia no me ha decepcionado para nada habré echado de menos que no haya salido algún moguri pero lo único gracias por seguirme gracias por pasaros hasta la próxima intentaré jugar el dlc este de yusufi o como se llame este no se como lo ponen el intermisión este de yufi chao chao hasta la próxima chau